Se activa. Están disparando al deflector frotar. Detenedlo. Te han entrenado bien. Si salimos de esta, mi tarifa se triplica. Han caído los escudos. El puente de mando está expuesto. Unos tiros certeros podrían incendiar toda la nave. ¡Me han dado! ¡De mi lucho! ¡Tocaba con ellos! Rendíos ante el lado oscuro. ¿Quién osa? Escudos reactivados. Proteged los deflectores. El deflector trasero está en peligro. Mantenedlo a salvo. Cobro por adelantado. Rendirse no es una opción. Seguid refugiendo sus números. Eliminándose. Seguid refugiendo sus números. 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 Otra victoria para la primera orden Otra victoria para la segunda Otra victoria para la segunda Otra victoria para la segunda